Se viene un partido realmente importante para Racing. Este viernes desde las 21.30 la academia estará recibiendo a Vélez en duelo de equipos necesitados. En duelo de equipos que tienen a sus técnicos en el ojo de la tormenta y que necesitan un triunfo sí o sí. En este video te voy a estar entonces acercando la posible formación de Racing. ¿Por qué hay dudas y por qué hay una división que a esta hora pesa y mucho en la cabeza del entrenador? ¿Se la vuelve a jugar por los jóvenes en una situación tan difícil o vuelve a apostar por los más grandes para que los saquen del incendio y puedan transmitir toda su experiencia en un momento tan pero tan delicado? Ojo porque hay dudas. Hasta puede haber algún debutante o porque algún jugador de mucho peso que hace mucho no juega también podría tener una chance, por qué no, como titular. Te lo voy a estar contando en este video. Antes, si te gusta el material, déjame tu like, así llegamos a más hinchas de Racing. También te podés suscribir gratuitamente porque estamos en vivo de lunes a viernes a las 19 con nuestro programa Insignia, donde te contamos la mejor información de Racing. Y también transmitimos la campaña de la Academia con la previa, el post y los relatos de Pablo Guiraldes. Juegue donde juegue la Academia y a la hora que sea. Y por último, también, si te gusta el video, podés dejar aquí abajo un cafecito. Una ayuda económica siempre viene bien. Así que te lo agradecemos para seguir creciendo. Sin más preámbulos, estoy hablando sobre la formación que tendrá Racing contra Vélez. Un Racing que para este partido armó una súper concentración, una concentración XL de más de 48 horas en Ezeiza. Se hospeda en el Howard Johnson, trabaja en el predio de la selección argentina. Porque Gago quiere un plantel más unido, un plantel que sepa lo que se está jugando, que no esté tan disperso y por eso hizo concentrar hasta a los lesionados. Miranda, Vecchio, Carbonero, todos juntos para poder salir de este momento. También, claro, hay cierto castigo por parte de la dirigencia, que quiere que los jugadores estén más compenetrados también. Y que pasen entonces de no concentrarse cuando Racing jugaba como local en partidos a última hora, como en el viernes, a estar dos días concentrado. Una gran diferencia, ¿no? Bueno, tiene que ver también con todo esto que estábamos contando. ¿Qué pasa con el equipo? Bueno, las dudas están muy divididas entre los jóvenes o los más grandes. Recordemos, contra Platense jugaron, por ejemplo, Balcazar Rodríguez, Salia Darre. El equipo no anduvo bien y no por los jóvenes, por supuesto, sino que faltaron variantes. Jugó Fertoli, jugó Reniero, jugó Galván. Realmente en un nivel muy, pero muy bajo y preocupante. ¿Qué piensa Gago? Bueno, lo primero que piensa es que al menos puede recuperar a un centro delantero. Paolo Guerrero dejó atrás las dolencias que tiene en una de sus rodillas, en la cual fue operado. Además, está realmente mal esa rodilla, pero bueno, a veces puede jugar, a veces no. Por eso firmó también un contrato de productividad, porque realmente no está del todo bien el peruano. Ya tiene casi 40 años, una lesión, una rotura de ligamentos cruzados hace poco tiempo que nunca se terminó de curar del todo. También por la edad, por el recorrido. Lo cierto es que Paolo está para jugar a veces y otras veces no. Lo hará o lo podrá hacer contra Vélez. Habrá que ver si el técnico se decide a ponerlo o lo cuida para el partido contra Aucas. Si fuera un partido normal, digamos que Racing no se juega tanto, sería una fija que Paolo estuviera en el banco de suplentes. Pero como contra Vélez se juega tanto, no hay que descartar que la experiencia de Paolo Guerrero esté a disposición desde el arranque y el peruano vuelva a ser titular. Paolo, entonces, podría ser titular y ser la carta más experimentada de Racing para volver al triunfo. También, como digo, Paolo, en el plano de los más experimentados, también se podría dar el regreso de Gabriel Auche. La realidad es que no estuvo de entrada contra Platense porque amaneció con fiebre, tuvo casi 40 grados, mucha temperatura, no estaba al 100% y por eso arrancó en el banco de suplentes y su lugar fue ocupado por Héctor Fertoli. El ex Talleres no lo hizo bien, no aprovechó su chance y es prácticamente una fija que no estará dentro del equipo. Auche y Paolo Guerrero, las apuestas más experimentadas y así lo quiere Gago para jugar contra Vélez, a sabiendas de que Matías Rojas no estará disponible. Ya está en buenas condiciones, pero no lo quieren arriesgar ni locos porque el partido para Racing va a ser contra Aucas en Quito el día martes y si suma puntos estará prácticamente clasificado a octavos de final. Dicho esto, Cardona tendrá alguna chance, Reniero seguirá en el equipo, Baltazar Rodríguez, si hablo de Baltazar hablo también de los juveniles porque aquí puede haber una gran novedad y en defensa. Santiago Quirós, el juvenil que lo había hecho bien en un partido televisado amistoso en la pretemporada de verano, tendría chances de ser titular. No jugó bien Insuba, no jugó bien Galván. La última chance, la última variante que le queda a Fernando Gago es el pibe del predio Tita. Santiago Quirós acompañará a Sigali, volverá Emiliano Insuba, si el técnico se la juega por los juveniles, Quirós podría ser el segundo marcador central. Baltazar Rodríguez podría seguir teniendo un lugar, o Salihadarre también en el ataque. No lo veo tan factible que jueguen todos los juveniles por jugar en casa porque el clima va a ser bastante áspero y porque Racing necesita más sapiencia en momentos difíciles de los partidos. Pero hay que prestarle atención a Quirós y también a Kozlowski, que es un central de la reserva, figura, uno de los más experimentados que tiene hoy el equipo de Videl y Grassini y que estaría concentrado también para este partido. Así que quizás, prestando atención, ¿por qué no Quirós podría jugar y Kozlowski ser una alternativa desde el banco de suplentes? Pasando en limpio, ¿cómo podría formar un equipo de Racing para jugar mañana contra Vélez? Aria sería el arquero, Mura, Sigali, Quirós, Gabriel Rojas, la línea de cuatro, Nardoni, Moreno, Jonathan Gómez, lo van a cuidar para boca, seguramente tampoco estará. Nicolás Oroz tiene chances de jugar, Baltasar Rodríguez también, lo ponemos como duda, Auche, Paolo Guerrero y Salia Darre serían los once de Racing para jugar contra Vélez. Las sorpresas también podrían estar en el banco de suplentes, no se descarta algún otro juvenil que también suba, Fernando Gago, para disputar este partido tan importante. Nos seguimos viendo aquí, en Racing de Alma.